Nada más recordar que este pequeño evento que estamos realizando es con el esfuerzo de tres instituciones, Ayuntamiento de Tamiagua, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Fundación Pedro y Elena Hernández. Entonces, entre más instituciones se involucren en este tipo de temas que son tan importantes como la ecología, lograremos hacer cada vez actividades y cada vez alcanzaremos objetivos más grandes. Vamos entonces a empezar con las ponencias, en primer lugar tenemos la participación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas con la ponencia de la importancia de los humedales en Tamiagua, por parte del médico veterinario estotecnista José Antonio Machado Arias. Gracias. 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 Gracias.